¡Hola! Os presento el nuevo perfume infantil que Laboratorios NatuAromatic ha creado para mí y para todos vosotros, niños y niñas. ¡El perfume de Drilo! ¡Huele mmmm genial! Y va en un estuche con el que lo pasaréis en grande. El estuche se transforma en un divertido juego de mesa, donde podréis convertiros en vuestros personajes favoritos. Incluye hasta un dado recortable. También encontraréis en su interior un libro para colorear, con dibujos de vuestros amigos de la pandilla. Podréis encontrarlo en las tiendas Mardimundo. Por cierto, cuando terminéis de utilizar todos los elementos, ¡no olvidéis reciclarlos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!